Fue acribillado por sujetos desconocidos en la puerta de su vivienda cuando se encontraba reunido con algunos amigos. Inmediatamente con la ayuda de vecinos, habían sido alertados por los disparos lo auxiliar. Pero a pesar de los esfuerzos, el funcionario de 47 años, Leonardo Aníbal Agurto Zapata, no logró sobrevivir. Han pasado un vehículo motorizado con dos ocupantes y quienes le han disparado. Y hay inclusive impactos en una vivienda. Estamos ahí trabajando el tema con los testigos que nos pueden dar quiénes serían estas personas. Personal de inteligencia rápidamente desplegó acciones, logrando así capturar a uno de los presuntos cargos que le arrebató la vida al regidor de la provincia de Sarunilla, en Tumbes. En relación al caso, la policía indicó que previamente no se registraron denuncias por amenazas. Denuncias no tenemos registradas como tal, pero nosotros ya sabemos que acá la situación, sabíamos que hay bandas criminales que están dedicadas a lo que es el sicariato, que están relacionadas a los cobros de ocupos, a los migrantes que están en esta zona que pasan de un lugar a otro. La familia de Agurto Zapata, entre lágrimas, exigió que su muerte no quede impugna. Es una persona muy tranquila, o nadie se metió. Lo querido, todo el mundo lo conoce, mi hermano. Yo no sé, yo no sé nada que habrá pasado con él. Se supo que el sujeto detenido, además, presenta antecedentes policiales.